Diez puntos pa' mí, menos nueve mentí, ocho whiskeys me di jangueando A las siete estoy ahí, diece horas atrás y todavía estoy aquí kickeando Cinco llamadas perdí, destí, cuatro filis prendí, con tres panas ruteando Dos relays sentí que me fui, que viré y todavía sigo volando Ya son la una y sé que ya no me está esperando Cero razones pa' cogerlo pero suena y suena, ese soy yo llamando Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos el mirarte con que somos diferentes, ambos tenemos el mismo deseo No tener ganas de ti, imposible, te miré de arriba abajo, te besé, te gustó el beso Si no me quieres ver, ok, tú me dices, y listo, embuste, chary Si yo no sé que te guste, lo hace lo moly, bebé Todavía en veinte y pico, pero tú vas a ser mí hasta después de los 40 Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos el mirarte con que somos diferentes, ambos tenemos el mismo deseo Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos el mirarte con que somos diferentes, ambos tenemos el mismo deseo Aunque los caminos sean distintos yo no pierdo la fe de encontrarte otra vez Por como tú me ves y como te veo, si me encuentras una lámpara tú fuera mi deseo La realidad me da clase pero tú eres mi recreo Le gusta que peleemos pa' reconciliar, mientras más peleamos y arreglamos más sabemos que es real Tú y tú solos en la costa frente al mar, todo lo que hacemos bien para la gente está mal Por eso tenemos que crear situaciones, para vernos solamente en ocasiones Como yo te como, mami, nadie a ti te come Y como me lo haces mientras cantas mis canciones Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos el mirarte con que somos diferentes, ambos tenemos el mismo deseo Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos el mirarte con que somos diferentes, ambos tenemos el mismo deseo Si oye Mandy no contesta, decir que quiere que te meta, que te cuesta La vida es frágil, voy bajando las cuestas, la verde y rojo mate, gustando la celesta, si tu país se molesta Dile que yo soy tu novio, que no brego, soy cantante, que no crea obvio Que no bebo, solo fumo y si le llevo es obvio Que siempre de vacaciones vamos pa' bandolio Si van a redes, que es lo que más me encanta, no trae ropa y interior puesta Pasa la cabrón, contigo no me cuesta Tienes poses nuevas, a ver que me muestras Casi, deja ver que tú traes pa' mí Piso 52 en Miami, por ese culote hay que darte un Grammy El día en explotado pero conmigo quiere Independiente anda en su Mercedes Resalta aunque anden seis mujeres Observa cara bebe que rico huele, que rico huele Yeah, yeah, yeah Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes Ambos tenemos el mismo deseo Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes Ambos tenemos el mismo deseo Yo no na' En tus ojos yo noto que me desea Quiero tenerte tablo claro aunque no crea Si no te tengo en mi mente se recrea Ya ves que lo hicimos pa' cuadrar fue una odisea No miento si digo que si no te tengo me siento infeliz Soy adicto a escucharte gemir A que mal antes vino a dormir Creo, que por ti yo bajo el cielo y a Dios le pido mil deseos Si me dejas tenerte en mi vida la calle y problemas por ti los dejo Creo, que por ti yo bajo el cielo y a Dios le pido mil deseos Si me dejas tenerte en mi vida la calle y problemas por ti los dejo Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes Ambos tenemos el mismo deseo Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes Ambos tenemos el mismo deseo Esta gana que yo siento baby yo te lo aseguro Que tú no crees yo lo creo yo no dudo Espérame que llego en 20 baby te lo juro No importa cuánto cueste quiero verte más menudo Si, solo tú confías Te tengo en los billes pago siempre a tu al día Recuerdo cuando yo llegaba tú siempre venías Dime cuándo es la hora que te voy a ver Que ya yo va a salir, no te voy a mentir, te voy a resolver Que ya yo va a salir, no te voy a mentir, te voy a resolver Creo, estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes Ambos tenemos el mismo deseo Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes Ambos tenemos el mismo deseo Dímelo, dímelo, dime la verdad No lo niegues más y déjate llevar Lo puedo notar en tu forma de actuar Ven, toma mi mano que te haré volar La forma en que me miras, el verte cuando caminas Tu sonrisa me domina y a mí me llama Tienes mi medicina, controla mi adrenalina Te imagino siempre encima de mí en tu cama La forma en que me miras, el verte cuando caminas Tu sonrisa me domina y a mí me llama Tienes mi medicina, controla mi adrenalina Te imagino siempre encima de mí en tu cama Creo que esta cabrón Que entre nosotros hay tanta atracción Contesta el teléfono Y arreglemos nuestra situación Creo que esta cabrón Que entre nosotros hay tanta atracción Contesta el teléfono Con botellas de geni prendemos un vlog Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes Ambos tenemos el mismo deseo Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes Ambos tenemos el mismo deseo En tus ojos lo veo, tú eres mi trofeo Tú sientes lo mismo y yo creo, lo mata el deseo Chica, ¿cuál es el perceo? Todavía no me acuerdo los cabeceos Hacerse llorar, se supone que estuviera Pero esperé que después del feeling la nota me subiera Que estoy llamando, estoy en la escalera Nunca vi las llamadas que espera Somos diferentes pero lo mismo queremos No hablamos más porque no lo hacemos Dale que el tiempo lo perdemos Los minutos se van porque no comemos Con mirarte ya yo sé que quiere Ya me prefiere, no tiene ni que hablar Me envolví ruteando, enrolando Contéstame, aunque sea pa' pelear Con mirarte ya yo sé que quiere Ya me prefiere, no tiene ni que hablar Me envolví ruteando, enrolando Contéstame, aunque sea pa' pelear Creo, que estas ganas que te tengo Las tienes tú también Y veo en tus ojos y mirarte Que aunque somos diferente Ambos tenemos el mismo deseo Creo que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes Ambos tenemos el mismo deseo Solo dame un break, mejor dicho un par de horas Queda hasta el amanecer, está en play la grabadora Hay una lista de baby que quieren ser mis señoras Pero entre todas te quiero porque tú me colaboras ¿Por qué no paro de pensarte? Dime entonces si le llego rápido pa' que te expose Una mercancía guardada, guardada dentro de tu closet Pa' caer con dones, solo para que tú goces Dale ahora nena, sin demora Voy a tenerte a sola, yeah Solo pa' comerte, solo pa' comerte Dale ahora nena, sin demora Voy a tenerte a sola, yeah Solo pa' comerte, solo pa' comerte Terminamos chingando, efectos la 512 Con toda la luz se prendía, me modelaba Mil pozos, no te como que quería Meter su mano en mi bóster, pero puta cobardía La castigue a Flau Beyoncé Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes En vos tenemos el mismo deseo Lo que tú quieras no exijo, pero quiero estar detrás tuyo como un prefijo No me importa de quién fuera, tú a ser mío Y aunque la hagamos en la playa eso parece un río, baby Me gustaste mucho, no fue un ching No soy un príncipe blue, pero puedo ser tu king, baby Quiero un espacio en tu cama y aunque estoy tarde pa'l check-in Pa' chequearte estoy bien, mi lady Tú eres todo de mí, mi persona favorita desde el día que te vi Y que Flau no es mía, es el tuyo, baby No me fui, lo intenté, pero de una golpe, baby Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes En vos tenemos el mismo deseo Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes En vos tenemos el mismo deseo Tú no te esperas, es que siempre llego Sé que eres caliente y por eso espero a que se expanda el fuego Se monta y se desmonta como Lego Siempre se enoja conmigo hasta que me le pego Y huele a ser el perfume de mi cuerpo mientras yo la beso Mientras voy de camino se posotece Ya no me hagas eso, donde está que ambos tenemos queso Y lo voy a dejar adentro, voy a dejar los niños presos En el expreso de camino pensando en las poses Ella misma se cambia, ella me conoce Se lo mete completo, nunca toce Mucho más después de pasar las doce Y te voy a dar en clave pa' clavarte en clave, amor Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes En vos tenemos el mismo deseo Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes En vos tenemos el mismo deseo Te pongo en tu remember to story, body Y a mi 9000 y yo su daddy, 40 Y cuando no la veo ya se siente lonely I like you pussy baby, I like you booty mami Mira tu booty me encanta De rodillas le sabía fanta Ey, después de 10 disparos mi pistola sola canta Su disfraje de santa Pero ojalá más gatillo que una Isshinbuny Ranch Y se entretiene Le gusta mi flow porque con mi flow se viene El arroz me besa, quiere conocer al nene Y dale ahora, nena, sin demora Voy a tenerte a sola, yeah Solo pa' comerte, solo pa' comerte Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes En vos tenemos el mismo deseo Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes En vos tenemos el mismo deseo Y ya yo sé, ya no creo La canción que te ponía, la hice el ritmo y con el loso del dinero Los ocho whisky, cuatro feeling que aprendí no fue pichando Solo estaba poniéndome como quiero Crazy, bien loco Prendiendo el palma, no te saco del coco Último palo, yo estoy que por ti lo boto Si se me pote una goma, llego con los aros rotos Pero voy a llegar desde el pecho Que me estás esperando, todavía sospecho Y de lado a lado, y pa' tu cosa derecho Tengo del futuro de donde ya lo hemos hecho, baby Estoy llamándote desde la zona Escusas no puedo poner ninguna, pero sé Que aunque el piloto llegue tarde, nunca se quede en el gate, baby Tú eres todo de mí Mi persona favorita es del día que te vi Que el flow no es mía, es el tuyo, baby No me fui, lo intenté, pero de uno volví, baby Diez puntos pa' mí, menos nueve, mentí Ocho whisky y me di jangueando A las siete estoy ahí, dije seis horas atrás Y todavía estoy aquí kiteando Cinco llamadas perdí, dejé de ti Cuatro fillies prendí, con tres panas rooteando Un dos relays sentí que me fui, que viré Y todavía sigo volando Ya son la una y sé que ya no me estás esperando Cero razones pa' cogerlo, pero suena y suena Ese soy yo llamando El mismo deseo El mismo deseo, bebé El mismo deseo, bebé El mismo deseo, bebé Ese soy yo llamando J Malva Music Ese soy yo llamando Bébé Các chau